Y grito al lado de mi vida, sale en la sala a bailar Ya no hay carlos, a ver, de su gran amor, que es la gran compañía Ya no hay carlos, a ver, de su gran amor, que es la gran compañía Ya no hay carlos, a ver, de su gran amor, que es la gran amor Lleva pañuelos de sangre para llorar, ¿quién la podrá con llorar? Lleva pañuelos de sangre para llorar, ¿quién la podrá con llorar? Lleva pañuelos de sangre para llorar, ¿quién la podrá con llorar? A veces se oye algún montón, y le parece que está De nuevo, carlos, a ver, de su gran amor, para sacar la marina Con su vestidito blanco, la de la mar, bailando por tu hogar En lo profundo de su alma Suena la siete de abril Que le recuerda a otros timbos de cantar, bailando para vivir Como llorar el vacío, que deja un hombre a repartir ¡Lleva pañuelos de sangre para llorar! ¡Ahí viene Carlos! ¡Lleva pañuelos de sangre para llorar! ¡Lleva pañuelos de sangre para llorar! ¡Lleva pañuelos de sangre para llorar! ¡Lleva pañuelos de sangre para llorar!